saludos saludos buenos días pues estamos aquí si se nota una pelusa es que le puse el micrófono de viento esto voy a ir a casa de mi nene a volar el drone con él que santa claude trajo un drone y vamos a hacer el review de ese droncito esto es un drone que yo encuentro que es para empezar le está muy bien el issue de que santa claude ha traído ese drone es porque se literalmente usó uno de los trabajos del futuro y es bueno siempre que tengan esa técnica uno nunca sabe si necesitan hacer un trabajo y nadie se va a volar el drone y él aprenda a volarlo y puede hacer ese trabajo y en cuestión de trabajo independiente yo creo que eso es uno de los trabajos que se está generando bastante dinero hay gente que vive de eso pero por ahí vamos mi gente no paga ser nene ahora buscarlo y divertirnos con él un poco el día está un poco nebuloso para llover pero yo sé que va a escampar así que vamos allá saludo miente de la página hvn tv estamos aquí con conmigo que venimos que venimos a un parque que vengo que yo venía entrenar mucho aquí entrenaba mucho aquí dentro de ellos alto me gusta mucho este parque pero el hijo aquí es que venimos porque el santa claude se portó bien conmigo le regalaron un dron santa claude trajo un droncito bien bueno entonces le vamos a hacer el unboxing verdad vamos a hacer el unboxing así que mi gente vamos allá bueno aquí estamos con mi hijo wesleyan enséñanos el dron primero que nada pues fuimos a walgreen le compramos esta tarjetita para poder hacer contenido compramos las baterías doble a entonces enséñanos la palanca la palanca vamos a sacar la palanca primero es el control el control exacto el control muy elegante el ipo lo importante de este control es que tiene sus antenitas y tienen varios botones de función de función como lo que es la cámara tiene para la cámara tiene para atraer el drone los justins son bastante cómodos es un drone que sabe que no es de la gama de los mejores es un psionics pero en un drone que que para aficionados y gente que está comenzando a experimentar con este mundo de drones pues es un drone que la batería verdad que sí del drone de la toma la batería del de la palanca estamos haciendo primero montando el control montando el control aquí estamos ya si tú notas que no va aquí o no va allá casi nunca son esto si le presionamos ese botoncito que pasa ahí está ya aprendió el presionado no voy a parar y eso lo dejamos ahí ahora vamos con el drone es bueno siempre sacar la pila una pila viene con dos pilas con dos baterías y aquí está el cargador está una de las baterías la vamos a vamos vamos a trancar aquí vamos a poner el drone aquí y ponle la batería se la había puesto anteriormente si quieres yo lo hago le vamos a poner le vamos a poner la batería para que para empezar a sincronizar no 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 pero es una vez que está ahí está bien puesta ya ok vamos a poner el drone en el piso ok esto vamos a prenderlo a continuación ahora sí vamos a ponerle la tarjetita pues sí ahora vamos a introducirle la tarjeta para que tenga su propia memoria y poder hacer contenido es una cámara que graba 77 20 no graba 1080 pero para comenzar tremenda es tremenda tremendo dron sabe y vamos ahora a sincronizarlo con el control bueno mi gente estábamos buscando los tutoriales para poder sincronizarlo y estamos haciendo un pequeño error pero ahora lo vamos a hacer bien pero mira lo que estaba pasando en los siguientes el control tienes que darle al botón rojo y fichar para que él busque el drone y ahí enseguida tú prendes el drone y él lo va a encontrar se encuentra verdad ahora vas a ver esta lucecita parpadeando aquí qué pasa ya el drone está preparado para el drone está preparado para sincronizarse y te va a parpadear una estrella aquí verdad ahora estos son los movimientos que tiene que hacer para para sincronizarse 1 2 y 3 si ves ahora está parpadeando verde ahora lo ponemos un poco arriba y hasta amarillo ahora si se supone que el drone esté preparado para volar vamos ahora al próximo vídeo para ver cómo el drone vuelva está bien así que vamos a llamar gente ok cuando el control se sincroniza con el drone esto que es parpadea que ya tú leí se le da la vuelta de se le da la vuelta para que se sincronice pues le tienes que dar al candado para que las aletas las aletas funcionen verdad calienten una vez que esté ahí le vamos a dar el botón para que eche arriba gracias la vuelta es un drone que mantiene bastante estabilidad pero como les digo no es el mejor drone del mundo es un drone que para empezar le está muy bueno aquí no hace tanto viento hace bastante viento pero no la gran cosa voy a tratar de volarlo hacia allá se ve wow que chulo se ve ahí viene lo voy a traer ahora donde nosotros lo voy a traer donde nosotros ahora él no baja abruptamente él baja con calma es un drogue que se deja manejar si lo suelta ahí se queda y frenó le doy para abajo y él va poco a poco a bajar y ahí se queda si le damos para que se se quede estacionado ahí él va a responder es un drone que responde bastante bien así que mi gente se lo recomiendo de verdad ahora nos vamos a entretener un poco aquí que los dejamos de poder grabar y vamos para adelante y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Le gustó el drone, su regalito de Santa Claus le gustó, ¿verdad que sí? Me encantó.